Todo un éxito ha sido el estreno de la serie brasileña Justicia. Vicente tiene una relación estable con Isabela, a quien le pidió matrimonio. Ella aceptó, pero con el tiempo él comenzó a llenarse de celos al verla junto a Otto, su ex novio. Pero Isabela siempre aseguró que son solo amigos. Algo inesperado pasó. Vicente tiene una fuerte crisis económica, así que su novia Isabela le dice que ya no se casará con él. Lo que ocasionó que él se vaya de la casa. Es en ese momento donde Otto visita a Isabela y este encuentro termina en besos en la sala. De pronto Vicente intenta arreglar las cosas y va a la casa de Isabela, pero la encuentra en la ducha, teniendo relaciones con Otto. Al ver esta escena, Vicente tomó la decisión de dispararle a la borde su vida por su infidelidad. Y es la madre de Isabela quien presenció este momento. Por tal motivo fue llevado a la cárcel. Siete años después, Vicente sale en libertad. Es ahí donde Lisa, madre de Isabela, lo espera fuera del penal para asesinarlo. Así de emocionante está la serie Justicia, donde cada una de las historias se envolverán con sus protagonistas. Y tú la puedes ver en la pantalla de Teleamazonas de lunes a viernes a las 9 de la noche. Daniela Feijó, en Corto. Gracias. Gracias. Gracias.